O que R.O. Treboaín, así también saco el partido. La otra opción es que R.O. Treboaín. Qué grande, qué grande Armani, por Dios. Menos más, dejando bien arriba. Tiro libre, porque con Iguarín no muero, hacemos uno. ¡Vamos jugando con Diego! ¡Y ellos tienen doce! ¡Tienen doce juegues! No puede ser, boludo. No puede ser que tengamos esta mufa con este chabón, boludo. ¡Poné a Diwala! ¡Sacalo Iguarín, por Dios! ¡Ya está! ¡Basta! ¡Loco! ¡Quedan seis minutos, boludo! ¡No puede ser, boludo! ¡No, no, boludo! ¡Qué tristeza, man! ¡Qué tristeza! ¡Qué angustia te da en eso, boludo! ¡Que sigan metiendo, dejando a este pelado que toque! ¡Eso! ¡Dale, Mercado! ¡Gol! 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 ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Al fin, hijo de puta! ¡Iguarín! ¡El tres hace un gol y vos no! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, boludo! ¡No lo pasas, mamá! ¡Cuánto nos vas a hacer sufrir! ¡Cuánto, boludo! ¡Cuánto! ¡La concha de tu madre! ¡Partido fácil, boludo! ¡Hay que estar jugándolo así! ¡La concha! ¡Tirándolo centro! ¡1.60 mide! ¡Le tienen que tirar centro! ¡¿Dónde estaba Iguarín? ¡Estaba fuera del área! ¡El 9 afuera del área! ¡Para qué lo traen! ¡Para qué mierda lo traen, boludo! ¡Afuera del área estaba! ¡Dios mío! ¡Qué chabón, hijo de puta! ¡Sos un cara dura, Iguarín! ¡Ecribirle, boludo! ¡Ecribirle, boludo!